este es el ETS, entonces vamos a ver cómo se puede manejar los diferentes dispositivos actador binario DIMER y persianas mediante una aplicación que ha sacado ETS que se llama KV ahí está, de una manera virtual. Lo primero que tengo que hacer es, aquí en catálogos, yo tengo los diferentes catálogos y aquí en la nubecita tengo todos los catálogos online. Entonces a mí realmente el catálogo que me interesa online es este que pone aquí KNX asociación. Este. Y dentro del KNX asociación pues me van a interesar determinados aparatos. ¿Cómo se selecciona solo KNX asociación? Pues en configuración, en catálogos en línea. Aquí en vez de mostrar todos los catálogos, yo bajo abajo, bajo abajo, pam 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 y selecciono solo KNX asociación. Y de esta manera, aquí me aparece solo el catálogo de KNX asociación. No me salen los 400.000 fabricantes que hay. Entonces, me salen los que yo tengo instalados y solo este. Vale. Entonces, hay que programarlo igual. Es decir, yo me voy al más, crear un nuevo proyecto. Voy a poner proyecto proyecto KNX virtual. Vale. IP, topología ATP, tres niveles. Crear proyecto. Ya lo tengo. Para cambiar de nombre, yo me pongo ahí y en propiedades puedo cambiar el nombre del proyecto. A ver. Voy a poner este, por ejemplo, edificio, a ver, lo que estoy poniendo, edificio 1. Por lo que he visto puedes cambiar el nombre del edificio, pero no el proyecto en plan. El proyecto le puedes cambiar el nombre. Si tú aquí, por ejemplo, le das cerrar proyecto, si yo pico, puedo editar el nombre. Es importante, aquí en propiedades, que si le ponéis una contraseña, no se os olvide la contraseña, porque es que olvidaros ya del proyecto. O sea, eso es así. Bueno. Entonces, ahí sí que le puedes cambiar el nombre al proyecto. Y dentro del proyecto puedes cambiar el nombre al edificio. Luego le añado las partes al edificio. Por ejemplo, voy a añadir planta, dos plantas. Planta 0 y planta 1. Ahí está. Aceptado. Y ya lo tengo. Dentro de las plantas voy a añadir las estancias. Aula 601, por ejemplo. Y voy a añadir otro aula. Aula 602. Tampoco me voy a liar mucho. Aula 601 y aula 602. Y aquí, dentro del aula 601, yo le voy a añadir un cuadro. Cuadro general. Vale. Entonces, le doy a aceptar. Y ya tengo mi estructura creada. Lo siguiente que voy a hacer es crear los dispositivos. Claro. ¿Cómo se llaman los dispositivos? Pues yo, cuando doy aquí, botón derecho, añadir dispositivos, yo tengo dentro de mi catálogo, tengo el de ABB, el de BEST, Schneider, este de aquí, el Wager, este, y KNX Asociación. Y de todos estos de KNX Asociación, ¿cuál es el que cojo? Es decir, yo, ¿cuál tengo que coger? Le voy a ordenar ahí por el nombre ese. Entonces, dentro de todos estos, ¿cuál es el que me interesa? Si yo voy aquí a KV, lo primero, tengo una dirección IP, un puerto, no conviene cambiar el puerto porque este se supone que es con el que me voy a conectar, y yo le doy OK. Y si me va a abrir, pues esta topología. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo direcciones grabadas, imagínate que tengo direcciones grabadas, le podría decir aquí, daría clic, y diría OK. Y ya me borra toda la topología, que tengo ya creada previamente. Me aparece esta pantalla, me dice, ¿ustedes sea el actuador binario el DIMER y suponerle la línea 1.0, o directamente desea crearlos en la línea 1.1? Los voy a responder en el 1.1, entonces no voy a marcar nada. Y le digo OK, pues si no, me va a dar problemas. Esta visualización es muy sencilla. Es decir, tiene, si yo le doy a ver, tengo ahí la topología, que es esta ventana que tengo aquí. Luego tengo la base, que es un pulsador. Tengo ahí un actuador binario, tengo ahí un DIMER y tengo las persianas. Si yo quiero solo el actuador binario, pues me voy ahí a Switching. Y tengo los actuadores binarios. ¿Que quiero los DIMER? Pues me voy ahí a DIMER. ¿Que quiero las persianas? Pues me voy ahí a Blin. Es decir, que yo por ejemplo quiero HBAC para climatización, pues me voy ahí y es climatización. Bueno, si yo lo quiero a nivel general, es decir, que es el objetivo de este capítulo, el hacer un binario, un DIMER y unas persianas, pues con la base a mí me vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? A ver. Mira. ¿Qué es lo que tengo? Pues yo tengo que el D4 es el pulsador. Es decir, el programa de la visualización me dice D4 son los pulsadores. D7 son los Switching, el binario, el actuador binario, el que abre y cierra. D0 es el regulador y D2 son las persianas. Entonces, ¿yo qué tengo que cargar en el proyecto? En el cuadro tengo que cargar el D0, D2, D7 y en la estancia tengo que cargar el pulsador D4. ¿Vale? Que son mis aparatos binarios. Entonces, me voy a mi programa. Vamos a ver dónde está el ratón. Ahí. Me voy a mi programa. Y de todos estos dentro del cuadro, pues digo, D0, que era el DIMER, lo grabo en el cuadro. Ya está. El otro era el D2, las persianas y D7. Pues voy a ello. D2, que es este de aquí. A ver, no veo mucho. No, ese es el D12. El D2 es este. D2 es este de aquí. D2, que son las persianas, lo meto dentro del cuadro. Vale. Y el otro es el D7, que es este, lo meto dentro del cuadro. Ya está. Entonces, he cargado mi DIMER, mi persiana y mi actuador binario. ¿Con qué direcciones? Pues por defecto el 1-1-1, el 1-1-2 y el 1-1-3. ¿Qué es lo que me queda cargar? El D4, que son los pulsadores. ¿Dónde lo voy a meter? Pues, por ejemplo, en el aula. Y ya tengo aquí en el aula, pues el cuadro general. DIMER, persianas binario y en el aula, los pulsadores. Los pulsadores le puedo cambiar de dirección física siempre. Le puedo decir, por ejemplo, que sea la dirección 1-1-1. Yo tengo una pregunta. ¿Cuando vas a configurar el DIMER, te aparece la misma configuración que te aparece el DIMER real? Ya, bebé. Parámetros parecidos. Es decir, al final aquí, lo que... Yo, si voy al DIMER... Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Si yo le doy al DIMER, yo voy a tener unos parámetros parecidos. Si voy al actuador de persianas, voy a tener unos parámetros parecidos. Y si voy al binario, voy a tener unos parámetros parecidos. ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener o conocer que yo necesito enviar un telegrama y coger una realimentación. Eso sí que lo necesito saber. Igual que en el pulsador, yo necesito saber que las luces, yo puedo separar el LED. Entonces, el programa al final, me dice, yo te doy esto y luego lo configuras como quieras. ¿Vale? Vamos a configurar aparato por aparato. Lo primero, el binario. El binario me viene aquí. Ocho canales y me viene el canal de comunicar y de escritura, pero no tengo la realimentación. Eso ya tendrías que ponerlo en parámetros. Hay que ponerlo. Entonces, yo me voy aquí a parámetros y digo, el canal 1, que es esto, pues necesito la info, el feedback. Entonces, yo le doy feedback. ¿Vale? No quiero que sea alarma y no quiero tampoco el otro. Y lo que voy a ver y voy a comprobar que me ha aparecido en el canal 1 la limitación, es decir, el mensaje de transmisión. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, le falta la R, es decir, lo suyo es que se lea y se lance el mensaje. No había ninguna opción. Yo, si pico aquí, aquí a la derecha, yo puedo seleccionar las banderas que quiero que estén activas. Es decir, yo le voy a decir, quiero que activa la bandera de lectura. Y aquí, ya sí que he configurado el dimer para que escriba y luego se lea y transmita su estado. Es decir, yo las banderas siempre las puedo configurar. Entonces, yo por costumbre lo que suelo hacer es, cojo todos los canales, activo la info. Es decir, dejo el aparato bien preparado. ¿Vale? Aunque sea una cosa virtual, pero bueno, lo dejo bien preparado. Objetos de comunicación y digo todos los infos, los selecciono, dejo presionada la tecla control y con el botón izquierdo del ratón voy presionándolo y digo, quiero que se habilite la bandera de lectura. Y ya tengo el actuador binario preparado. Y ahora me voy con el dimer. El dimer necesito cinco objetos de comunicación. El on-off, que está bien, comunica y transmite. El dimer, de cuatro bits, comunica y transmite. Y el valor del dimer, para el tanto por ciento, comunica y transmite. Pero me faltan dos valores. Que es el estado on-off, que necesito un bit, que se lea y que transmite. Y el estado del byte, que se lea y que transmite el tanto por ciento. ¿Cómo se hace esto? Pues igual, yo me voy a parámetros y digo, canal uno, por ejemplo, feedback no está habilitado. Pues yo le voy a decir que sí. Ahí. Me dice, ¿qué deseas habilitar de feedback? ¿Solo el bit, solo el byte o el bit y el byte? Lo suyo es que esté este habilitado. Por lo tanto, yo le doy, info, ahí la última opción. Yo le doy la última opción. La última opción. La última opción. Y dejo, aunque no los vaya a utilizar, pero dejo todos preparados. La última opción. Ahí. Y... Ahí. Ya está. Y luego, el actuador de persianas. El actuador de persianas. Eh... Yo tengo lo más básico. Que es el... Vamos a hacer lo más básico. Eh... Mover y parar. Pero también le puedo decir el posicionamiento y el estado del posicionamiento. ¿Vale? Eso también lo puedo modificar. Pero, en principio, esto lo vamos a hacer mover y parar. ¿Vale? Para no complicarnos. No... Eh... Voy a ver que el Dimer... Este... Mira, el... El Dimer sí que está habilitado. vamos a ver el link o más el info me falta la lectura es decir aquí voy a seleccionar todas las el feedback encender y apagar encender y apagar la luz ya está el lo suyo aquí la r es que se habilite la bandera de lectura para que luego transmita su estado vale pues en knx virtual el actuador binario va a ser aquí encender y apagar la bombilla el dimmer va a encender y apagar y me va a decir el porcentaje y la persiana voy a ver cómo se mueve la presión vale entonces ya tengo todo esto configurado me voy al pulsador el pulsador por defecto me sale si tienes decir una tecla va a ser on y otra tecla va a ser o si yo quiero que sea pulsador yo me voy a parámetros para que lo veas si yo quiero que sea pulsador en vez de switch y ahí está si yo creo que sea un pulsador le tengo que decir este tuve el concierto para el dime va a ser ese pues y para las persianas pues va a ser ese de ahí entonces voy a hacer por ejemplo la tecla 1 que sea un pulsador para el canal 1 por ejemplo del acto del binario la tecla 2 va a ser un dime la tecla 3 va a ser uno de personas y la tecla 4 va a ser pues un un conmutar encender o apagar para que se vea la diferencia pero aquí ya no le puedo pedir mucho más es decir aquí ya depende el fabricante pues me da unos parámetros a muchísimos parámetros pues quiero que la tecla está sea sólo de subir quiero que la tecla está sea sólo de bajar quiero que la misma tecla sea subir y bajar esto es lo que es para programarlo y ver que realmente lo que programado está bien eso está mal hecho entonces el primer paso crear el programa segundo paso crear la estructura tercer paso configurar todos los aparatos y el cuarto paso ya es crear las direcciones de grupo y asociarlas y eso es pues como siempre hemos explicado anteriormente una vez que grabado las direcciones de grupo lo que hago es puedo crear las direcciones desde aquí o directamente yo digo el toque el botón derecho enlazar con y las que directamente aquí les digo nuevo dirección de grupo 111 que va a ser el on o canal 1 actuador binario control c y aceptar que tiene que recibir la tecla el estado a continuación de la tecla siempre tiene que ir en el estado entonces yo le digo 141 y le pongo estado on off canal 1 todo el binario aceptar y el led que le he dicho el feedback de led botón derecho enlazar con el existente el 141 es decir el binario siempre tiene que tener el pulsador extra esta estructura lanzó un mensaje y recibo los estados de las lámparas a las que estoy conectado si tengo tres lámparas lanza el mensaje 111 a la lámpara 1 2 y 3 que tendría que recibir el estado de la lámpara 1 el estado de la lámpara 2 y el estado de la lámpara 3 pero el mensaje es el mismo vale y sólo se transmite la primera dirección de grupo 3 éste ya está siguiente el dime enlazar con me voy a nuevo 11 11 por ejemplo puedo poner lo que yo quiera o no canal 1 del dime copiar aceptar el de 4 vi enlazar con 12 11 y ahí pongo estado vamos a estar dando regulación canal 1 del dime aceptar y voy al baile enlazar con vamos al bid que es el led 1 no lo he creado todavía voy a dar cancelar no lo he creado enlazar con nuevo 1411 que será el estado del o no del canal 1 del dime que es lo que tiene que recibir la tecla es decir lanzó el mensaje reguló y él recibe el estado que es lo que me falta pues al igual que el actuador binario recibe el estado aquí también tengo que recibir el estado del dinero por lo tanto aquí falta el 1411 y eso es algo que no se puede olvidar enlazar con voy a existente 1411 ya está entonces el dime me tengo configurado persianas mover lo voy a hacer sencillo es nuevo 211 mover persianas y ya está el estado enlazar con 221 esto es todo persiana persiana ahí está vale es decir 211 mover todos no estoy de momento en el estado no lo voy a poner y para que el tag asumida lo que es el el switching voy a crear una dirección del grupo que es el 1.1.21 que va a ser ON OFF luz general ¿Qué estado voy a recibir? Pues voy a recibir los estados del 1.4.1 y del 1.4.11 y el feedback del 1.4.1 y el 1.4.11 entonces el pulsador le tengo ya le tengo ya programado me voy a la regulación ¿vale? ahí lo tengo la regulación ¿qué tengo que poner en la regulación? pues el 1.1.11 al ON el 1.2.11 al de 4 bit el 1.3.11 que no lo he creado que es el valor en tanto por ciento 1.3.11 al valor en tanto por ciento del dimmer canal 1 y ya lo tengo ahí y ya lo tengo ahí y esto el dimmer siempre se programa así ¿vale? ¿qué pasa? ¿qué más actúa sobre el dimmer? aparte de la tecla que lo regula hemos creado una tecla on off general pues tendré que poner aquí solo aquí la tecla del on off general ya está programa del dimmer me voy al actuador binario el actuador binario lo mismo on off enlazar con 1.1.1 y la info es decir el estado enlazar con 1.4.1 y esto siempre se programa así ¿qué pasa? que también hay una dirección de grupo que tengo que añadir aquí que es la que comanda las luces general que es la 1.4.21 vamos 1.1.21 perdona entonces enlazar con me voy a existente 1.1.21 que es el on off luz general esto es lo que aparece en los otros en los otros vídeos en los otros vídeos se explica cómo se se programa el actuador binario independientemente el dimmer independientemente y las personas independientemente estoy corriendo un poco porque está explicando en otros vídeos y al actuador de persianas pues vamos muy fácil mover con mover y parar con parar esto no tiene mucho mucho misterio mover con mover y stop con stop lo tengo programado cierro último paso cargarlo pero que pasa que en vez de cargarlo en el aparato lo voy a cargar en el asistente virtual entonces yo ahora selecciono por ejemplo este de aquí que es el regulador y digo programar todo y lo primero que me va a decir igual que una instalación real es presionar el pulsador a mí me tienes que decir que pulsador es el que el que estás programando la pregunta es nos acordamos de que número era el dimmer el de cero entonces yo me voy a mi asistente virtual voy a topología y digo el de cero pulso el botón y ahora veo aquí vale pulso el botón pues cuando lo he pulsado ya está programando siguiente actuador de persianas el actuador de persianas cual era D2 pues digo archivo programar todo me voy a mi asistente virtual y digo D2 doy al botoncito y aquí se graban las persianas no tarda tanto pues como un actuador real el actuador real este que tenemos tarda casi 5 minutos este va volado el binario lo mismo programar todo voy aquí por cierto que número era el binario que se me ha olvidado el D7 pues yo me voy aquí y digo D7 que es este pum doy al botoncito y ya me programa el actuador binario y aquí está la barrita pum 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 ya está y el pulsador el pulsador es el D4 le digo programar todo me voy aquí D1 D2 D3 D4 doy al botoncito ya está es decir la programación es igual que pasa que los aparatos de Canics Asociación son los que me da el visualizador vale eso sí por ejemplo lo que yo no puedo hacer es una obra con estos aparatos y luego querer meter toda esta programación en unos reales eso no lo puedo hacer me puede servir en la oficina para comprobar si realmente funciona o no funciona la instalación pero luego tendría que volver a reprogramar con los aparatos reales como visualización la verdad es un avance y bastante avance yo le tengo una pregunta el regulador ¿cuál de te lo sé? el del medio abajo abajo ese es el binario es el del medio a ver vamos a ver si funciona yo me voy vamos a ver aquí yo me voy yo me voy ¿dónde está el ratón? ¿dónde está el flea perdió el ratón? ahí ver vaso vamos a ver si funciona toggle enciende y apaga ya más compruebo que la luz se me ha puesto en rojo ¿vale? míralo se me ha puesto en rojo funciona dimer si le doy fenomenal me aparece al 100% que yo le doy le dejo pulsado con el botón izquierdo a bajar pues efectivamente funciona el modo pulsador me ha bajado el 74% las persianas que yo le doy a bajar la persiana le dejo pulsado vemos que me está bajando la persiana con pulsación corta me la para está funcionando ahí está la persiana me la ha bajado que yo quiero seguir bajando el dimer le dejo presionado ahí a la tecla y me la ha bajado al 49% ahora que quiero encender todas las luces le doy al 1% y me enciende todas las luces que quiero apagar todas las luces le doy al 0% y me apaga todas las luces es decir realmente la programación funciona que yo quiero subir la persiana pues le dejo pulsado me sube la persiana y con otro botón pues se paga ¿vale? este es el final del vídeo donde realmente se ve que el asistente virtual funciona para una programación más o menos casera y comprobar los conocimientos que tenemos de KNX ¿vale?